Hola, mi nombre es Aileen Valenzuela, soy instructora de Zumba. Estamos acá participando con Dame Noticias en la Plaza Departamental de Positos. Nosotras damos clases, yo particularmente doy clases en la Unión Presidencial, Villa Libertad. Y estamos organizando una clase solidaria que se realiza el sábado 23 a las 16 horas con la entrada de un juguete. Y bueno, le agradecemos mucho por venir y participar con nosotras acá. Buenas, nosotros somos de Lorian, estamos en la Plaza Departamental de Positos, en el evento de Dame Noticias. Queremos darle las gracias al diario y queremos anunciar que pronto vamos a estar en Spotify, así que esperen nuestros próximos temas y busquen en YouTube nuestro nuevo tema de promoción, Misol. Un aplauso para los chicos de Dame Noticias, para que se escuchen, vete. Un placer, la verdad que mi nombre es Manuel Fernández, poder compartir con los chicos del diario Dame Noticias, en este hermoso lugar como la Plaza Departamental de Positos, decirles que hago un poquito de todo, canto. La verdad que es un placer y agradecido eternamente por darme esta oportunidad y este espacio.